Al entrevistado de la mañana, nuestro primer entrevistado de la mañana es el señor Wellington Camilo, supervisor de obras públicas del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Vamos a hablar con él acerca de los trabajos de acondicionamiento de vías en sectores que componen San Francisco de Macorís y de otros temas que tienen que ver con el asunto de las obras públicas. Así que buenos días, señor Camilo. Gracias por acompañarnos en este programa de mañana. Buenos días, bienvenido. Muy bien. Mire, en la ciudad hay un tema de las obras que tiene que enfrentar, tiene que hacer el ayuntamiento. A veces hay confusiones que se crean, producto de que no se sabe si le corresponde a obras públicas, si le corresponde al ayuntamiento. Vamos a comenzar con eso, para ponernos en contexto. ¿Cuáles cosas pertenecen al ayuntamiento, cuáles obras pertenecen al ayuntamiento y cuáles pertenecen a obras públicas? Muy buenos días. Específicamente, el Departamento de Obras Públicas, pero del ayuntamiento. Sí, sí, claro. Exacto. Entonces, nosotros como ayuntamiento estamos encargados de lo que se llama el remozamiento de los parques, acondicionamiento de calles que sean de manera urgente o como se cataloga de emergencia. Como ustedes han podido observar, en muchas ocasiones hemos tenido hundimiento en la calle Castillo, en diferentes calles. Eso lo intervenimos inmediatamente, ya que lo catalogamos como una emergencia. Pero ahí hay una calle, ahí la calle, la de la escuela. Nino Ricé es esa, ¿verdad, Carolina? Sí. Antes de llegar a la Castillo hubo un hundimiento, se reparó el problema, pero eso todavía no se ha arreglado. Eso ahí hay un cráter todavía. Lo rellenaron un poco, pero todavía persiste el problema. Eso es del ayuntamiento y no se ha resuelto. Sí, eso lo intervino el Departamento de Inapa, ya que estaba elaborando un trabajo ahí. Y como usted lo dice, tiene un hundimiento que va a ser intervenido por el Estado, por la República del Estado. Él está encargado de eso para resolver esa situación. ¿Cuándo, Camilo? Porque mire, yo vivo por ahí, por la zona, y yo tengo tiempo viendo eso. Sí, tiene unos días. Tiene un tiempo. Entonces, voy a ver si puedo comunicarme con el alcalde, contactarlo, a ver si nosotros le intervenimos, para que la circulación por ahí sea mejor. Se crea un problema. Porque lamentablemente es un problema, un hundimiento que es preocupante. Wellington, hace alrededor de cuatro meses, en San Francisco de Mascorí, vimos la intervención de obras públicas para el asfaltado de diferentes comunidades. Lo que puedo percibir es que fue como para calmar la situación del momento del llamado a protesta que había en los barrios, porque querían que el asfalte en sus comunidades. De repente, como tienden a hacer, se fueron y dejaron a medias ese trabajo. ¿Qué información usted maneja al respecto, como encargado o supervisor de obras públicas del ayuntamiento? ¿Tiene información en qué están, si van a venir, si se quedará así? Sí, yo estuve hablando con el supervisor provincial de obras públicas del Estado. Y él me informaba que antes de diciembre iban a ser intervenidos de nuevo los barrios. Pero usted sabe que no depende de nosotros, sino de ellos. Y esperemos que sea prudente, ya que es muy necesario, porque tenemos muchas calles que necesitan la intervención de obras públicas del Estado. Porque tenemos la Salcedo, que es una calle que está terriblemente, que le hemos recomendado al supervisor un recapeo total, o el asfaltado total, para que ustedes puedan entender, de esas calles como la Salcedo, hay unas cuantas más que necesitan eso de garante de urgencia. Una pregunta, saludo, Will. Wellington. Wellington, saludo. En la política que, o en el plan de la alcaldía, ¿es que las vías públicas se le dejen a obras públicas? ¿O hay algún programa, o se tiene algún plan para atender mínimamente un bacheo que se necesita en muchas calles? Yo quiero saber si tienen planteado como ayuntamiento, no obras públicas, porque estoy sintiendo, y se lo voy a decir así que hoy, y públicamente lo estoy criticando, que se han acomodado esperando obras públicas. Por primera vez, ningún ayuntamiento espera obras públicas para detalles como eso. Pero quiero saber si existe la posibilidad, o si tienen en proyecto, que el ayuntamiento intervenga algunos hoyos o malestados de algunas de las calles. Sí, el ayuntamiento ya tiene una partida, sin nada, para el bacheo. No tengo el monto aquí mismo, pero el alcalde está pendiente de eso, y tiene una partida ya, sin nada, para el bacheo de toda la ciudad. ¿No tienen la fecha estipulada? No, no. Porque usted sabe que eso es un procedimiento. Las comunidades, Wellington, las llamadas, las calzadas que le llaman, y ese trabajo que se hace previo a los asfaltados. Que quedan por debajo las aceras, porque nunca se les tira asfalto arriba del asfalto. En ese sentido, que sabemos que más con la cantidad de barrios que hay en San Francisco, de manera improvisada, por no decirlo de otra manera. Están improvisando uno en la salida de naranjo dulce. ¿Qué información usted tiene al respecto? ¿Qué levantamiento han hecho? ¿Cuántas comunidades le falta hacer ese tipo de trabajo? ¿De hacerle sus calzadas para luego cuando vayan a asfaltar? ¿Lo están haciendo? ¿O va dentro de ese presupuesto que aún no hay ni fecha, y que todavía usted no tiene el dato de cuánto es? No, no, ahora mismo está siendo intervenido el sector Olimpia, con aceras y con tenes. Tenemos el Gregorio Luperón, que está siendo intervenido con aceras y con tenes, y también un encementado de algunas calles. Salvador Ten y Ten, Vista Nueva, entre algunas otras comunidades que se me escapan. Se está trabajando. Se está trabajando. ¿Ustedes oyeron lo que critican a Siquio? Que decían que no había... Pero eso dice él, ahora hay que comprobar. Y él lo está secundando. Hay que comprobar si realmente se está trabajando, porque aquí se dice, están trabajando la circunvalación, pero vaya a ver si hay un equipo funcionando. Wellington Barrios... Pero vean acá, ¿a dónde va a empezar la circunvalación? Porque yo no he sabido. Nadie sabe, eso hay que averiguar. Mira, hay una cuestión que yo quiero dejar claro acá con el señor Wellington Camilo, y es lo siguiente, los parques. Una de las cosas que tienen las ciudades, o que deben tener las ciudades, es una cantidad de parques suficientes para que la gente pueda tener holgura, pueda salir a coger un... A recrearse. A recrearse. El asunto también de lo que la naturaleza... Lo que significa para la naturaleza el tema de los árboles y los parques lo proporcionan. Pero he visto que el ayuntamiento ha ido paulatinamente dejando de lado el tema de los parques, y se han convertido en lugares deplorables. Mira, ahí donde le dicen la Villa de los Comezolos, que es la segunda etapa de la Villa Olímpica, hay un parquecito... Al final. Hay un parquecito que lo que parece es sacado de una película de Drácula. ¡Wow! De terror. Sí, feo, sucio, asqueroso. Pero hay también el parque de Vital Valle, el que está en la calle principal, también está en... Donde ya le puso los jueguitos y las cosas. Está en condiciones deplorables. Pero no solamente eso, se está deteriorando poco a poco, porque yo vivo por esa zona. El parquecito, el arcoíris, como le dicen, el parque Juan de Dios... Se hizo una inversión importante. Eso se hizo una inversión importante y se está deteriorando. ¿Cuánto se compró el avión? El avión. De hecho, el busco... Dice el franque con lo que se invirtió, ahí se compraba un avión nuevo. De hecho, con el busco de Juan de Dios Ventura, también se está deteriorando, particularmente hablando. Entonces, ¿qué está pasando con el ayuntamiento y ese tipo de temas? Porque eso es lo que ha hecho, eso es lo único que ha hecho de que la gente comience a comparar el mal trabajo de Siquio con lo que hizo Ale, que no fue lo más grande del mundo. No. Pero si tenemos un muy malo y un menos malo, se compara y dice, no, pero este es el mejor. Entonces, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Explíquemelo usted, que está en el ayuntamiento. Tú eres muy duro, Siquio. No, no, espérate. No, no, duro no. Yo digo lo que yo entiendo que está pasando en una ciudad que me importa porque soy nacido, criado y revolcado. Tú eres muy duro, Siquio. No, no, no. ¿Qué duro del carajo? Yo estoy diciendo exactamente lo que la gente en su casa está pensando. Y déjame terminar mi pregunta y repóndamela. Está bien, pero eres muy duro, Siquio. Por favor. No, duro no. Yo estoy diciendo lo que está pasando. Que llame la gente a ver si yo estoy duro con eso que acabo de decir con el perdón suyo. Que lo plantee de otra forma a ver qué es lo que está pasando con los parques. A ver si estamos equivocados. Vamos a ver. Ya me voy a dejar hablar. Claro, adelante. Adelante, adelante. Miren, los parques se ha hecho ya un levantamiento. Incluso el sábado pasado estuve en el parque de los Piñas. Es mi amigo. El parque de los Andújar. Haciendo levantamiento. Ok. Porque ya van a ser intervenidos y algunos ya están siendo intervenidos. Como cuáles, por ejemplo. En el parque de Buarte ya se le instalaron todas las luces. Ah, sí. El parque Ventura Simón. Juan de Dios Ventura Simón. Sí, Juan de Dios Ventura Simón. Así que debe. Se va a intervenir. ¿Tú sabes qué pasó? Hay una situación que tenemos. No, espérate. Guarda ahí. ¿Qué? Porque ciertamente Amado lo identificó como se identifica por años. Llegando yo a la... Y mira, está mi vecino aquí, Arami. Llegando yo a la sala capítulo... ¿Cómo tú saliste tan derechita? El mejor vecino que yo... Tú no supiste hacer trabajo ahí. El mejor vecino que pueda tener... Un conservador como este. Vamos a dejar abuelito. El mejor vecino que usted pueda tener. Te lo digo con toda honestidad. Mira, hay una parte que yo llegando a la sala capitular oigo o escucho a un regidor que dice en el parquecito de Alcoíris que se iba a instalar aquella unidad de Indotel. Y yo le digo, le digo, miren, señores. Nosotros en esta sala capitular tenemos que mejorar e identificar esos lugares públicos con su debido nombre. Ese es el parque Juan de Dios Ventura Simón. Y desde entonces se le ha tomado en cuenta como tal. y bajando porque la gente... Vamos a ver, Francia, las intervenciones de los parques. El alcalde de Wellington, disculpa. Mira, le estaba diciendo, le comentaba que los parques van a ser todos intervenidos y se van a iluminar todos. Es una preocupación del alcalde que lo ha encargado a nosotros especialmente que estemos ahí dándole seguimiento para que eso tenga... Se vea como siempre se ha visto. Que los parques estén bien iluminados, por su arbolito, su lámpara, todas buenas. Incluso se han solicitado más lámparas porque hay lámparas que están en deterioro, están quemadas, otras ya no funcionan y se están retomando todos esos parques. Ya me haces un paréntesis. No contempla el ayuntamiento instalar en vez de lámparas eléctricas, lámparas solares, porque mira, se economizarían un dinero. Claro, hay un sistema de compensación entre el norte y el ayuntamiento. Pero esa luz pudiera ser utilizada para otra cosa, para otros fines. Todavía no. Sí, todavía no está contemplada. Wellington. Yo te voy a decir una cosa. Mi experiencia con lámparas solares no ha sido mala. Yo tengo una casa en el campo donde no llega el sistema eléctrico y lo que yo uso son lámparas solares y eso amanece. Tú no has estado nunca en apagón. No, no, no. Nos vamos porque necesitamos información. Nosotros tenemos tres horas aquí para hablar. Perdón, con el respeto. Necesitamos información del Departamento de Obras Públicas. Sí, porque no siempre tenemos estas entrevistas acá y la gente necesita saber qué está haciendo en San Francisco de Macorís. Ella comió a Fran. Aparte de, hablamos de los parques. Ella comió a Fran, yo creo. Hablamos de los parques. Hablamos de las aceras y con tenes. Francis, hablamos de los parques, aceras y con tenes, iluminado de los parques. ¿Qué más necesita saber San Francisco de Macorís? Del Departamento de Obras Públicas. Mira, tenemos ya preparado un presupuesto para el año que viene. Ya el presupuesto que de este año está prácticamente agotado. Se está ejecutando lo que queda del presupuesto. Entonces, un presupuesto bien amplio para el 2022. Veo que está abarcando casi todas las comunidades y todos los barrios el presupuesto. El monto real del presupuesto del año 2022 no lo tengo. No, si están en preparación. Si están en preparación, no lo puedo tener los datos. Pero hay muchas obras que vienen para el 2022 para todo lo que se llama San Francisco de Macorís. En lo que usted ha visto colocado numéricamente es que va a recibir una proporción cada barrio. Sí, equitativamente según veo, porque hay demasiados presupuestos que han llegado allá. Hay demasiadas exigencias de las comunidades. Eso es importante. Ojalá que usted entonces no traiga la primicia cuando se presente y airee y quizá le bajamos la atención a lo contrario de Siquio. Mire, aquí alguien le pregunta a él, en los Álvarez. Dice, buenos días. Que pase por la calle de la urbanización Álvarez. Está llena de escombros de construcción que no hay por dónde pasar. ¿Urbanización? Álvarez. Ah, aquí. Es una libertad. No, no. En la CAUNAO. Cuando reparan los containers, lo dejan mucho tiempo. Ah, pero eso es el mismo ayuntamiento. Hay que verse de containers. Usted dirá. La misma persona, si hay obra ahí abierta. Sí, eso es que eso. Ustedes saben que el concreto necesita un proceso de secado. Sí, claro. Entonces tenemos siempre inconveniente con la persona porque hacemos el arreglo y dejamos el cómodo ahí para proteger el concreto. Así es. Para que no sea pisado. Entonces la gente, a veces, específicamente los motoristas, abren una brecha y se meten y no dañan todo. Entonces hay que volver a retomar de nuevo, iniciar otra vez el trabajo. Pero es bueno eso tomar en cuenta para pasar por los árboles. Pero sí, deben de... Muchas gracias a Wellington Camilo. Deben poner atención a los escómodos. Sí, sí. Hay otra. Vamos a hacerla rápidamente. María Fernández, rapidito Wellington. Dice, buenos días. En El Salvador, nadie ha venido a trabajar. ¿En qué está esa comunidad? ¿En qué está la comunidad y obras públicas? Salvador Ten estuvimos ayer y antes de ayer. Ok. Bien. ¿Cómo no? En segunda etapa. Específicamente porque son tres Salvador Ten y Ten. ¿Haciendo un levantamiento? No, no, para trabajar. Para trabajar. Bien. Ahí está. Ya lo sabe. Va por tres. ¿Y cómo es que está? ¿En Manhattan? No, no, no. No, pero ahorita va en Manhattan 2. Bueno, señores, gracias al señor Wellington Camilo, quien es supervisor de obras públicas del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, por las aclaraciones y declaraciones acerca de los trabajos que se están haciendo. Y ojalá que podamos volver a tener unos parques bonitos para Navidad como había ocurrido en época. Yo sé que esa crítica es buscando la manera constructivamente de que se realice. Porque la verdad que incluso hubo una vez que se hizo un concurso por barrio, ¿sí te recuerdo? Donde se le premiaba al barrio. Al barrio que estuviera mejor iluminado. Exactamente. Vuelvan a eso porque la competencia de la gente ayuda, ¿verdad? A lo que el ayuntamiento quizás no pueda hacer. El alcalde está preocupado porque él quiere que para diciembre todos los parques estén iluminados. Y vamos a trabajar en eso fuertemente para lograr eso. Muy bien, señores. Estuvo con nosotros Wellington Camilo, como les dije, supervisor de obras públicas del Ayuntamiento Municipal. A él le agradecemos y esperamos que cuando tenga algún desarrollo más amplio de todo esto que nos ha dicho, pues pueda volver por acá para que nos lo señale. Gracias, Wellington. Ok, gracias.